Club Ípico La Silla GNP presenta Antes de irnos a las tres de la tarde de un señor que se llama Oscar Guerra Ford Este señor es el secretario del INAI Era comisionado cuando sucedieron los hechos Ahorita era secretario, es que fue en 2014 Era comisionado entonces Bueno, entonces lo torcieron porque este señor Oscar Mauricio Guerra Ford Renunció ayer, como dice Gabo, como secretario del INAI Porque lo torcieron en una investigación Sobre el uso indebido de su tarjeta corporativa Cuando era comisionado Y diría usted, bueno a lo mejor se compró un relojillo A lo mejor pagaba los subvers ahí con estas tarjetas A lo mejor este El McDonald's El McDonald's que fue en sábado cuando no es hora laboral No, el señor Oscar Mauricio Guerra Ford Se gastó su dinero y el mío, el de nuestros impuestos En el table No tengo ninguna que caer de esto Yo es a donde quisiera que se fueran mis impuestos Digo, si me van a ir a actos de corrupción Por lo menos que se van al calzón De Brittany Jennifer O sea, no te voy a mentir, Gabriel No te voy a mentir ¿Qué prefieres? ¿Que se lo quede ahí el crimen organizado? ¿O que se los quede Luna? ¿La pezonera de Wendy? ¿O que se lo quede Wendy Graciela? O sea, yo prefiero porque incentivas el... El trabajo El empleo formal ¿No? Ayudas a un hogar ¿No? El apoyo a los migrantes A las migrantes rusas El apoyo a los migrantes que seguro es venezolana Entonces, te dice Y pase ahora Y luego chetri O sea, yo prefiero que mi dinero vaya ahí Ahora, a mí lo que me sorprende es que haya sido tarjeta de crédito Pero ahora sí, sí, la chica ya está en terminal o qué O sea, es que cuando yo me han contado Sí El tema es más físico O sea, es casi Si ya la transferencia como que no te la maneja Tal vez ahora te dice así La transferencia Tú estás la morra mirando Y yo, ahí está mi fin Este es mi código Sí, exacto Ahí está el código Mi código Pásame tu clave, por favor Clave intermacaria Gracias O sea, entonces el tema es que este diablillo Pues, usó la tarjeta El tema es que hasta idiotas son O sea, ¿Cómo no te van a cachar, estúpido? ¿Me entiendes? Digo, lo cacharon Siete años, ocho años después O sea, digo Pero se cacharon No importa Pero el tema es de ¿Qué tan, qué tan nebrio tienes que estar? Digo, yo No, no me es ajeno O sea, este tipo de comportamiento Nomás, ¿qué tan borracho tienes que estar? Saca la de línea No pasó su tarjeta Sí, no pasa ¿Sabes cuál sí pasa? Ahorita te voy a decir algo así que pasa La black La black Hermano, ¿trabajas en el INAI en transparencia? ¡En transparencia, güey! ¡Es tu chamba, güey! Es lo que te digo Entonces, nomás hay que checar Mira, ahí está De la América Tenemos aquí en pantalla Para los que nos están escuchando en radio El estado de cuenta de American Express Del señor Oscar Mauricio Garrafort Y la tarjeta está en nombre del Instituto Federal de Acceso a la Información Y luego, entre los detalles Sí, el restaurante Allende La Guadalupana El restaurante Prime House Y, ay, güey ¿Cuál es el? Curacao 2 A ver, no me suena Vamos a buscar Esto es de hace diez añitos Y ven nada más Lo que se gastaba en una idita Al día del Allende Dos mil morlacos Sí Pues no, se gastaba lo mismo En una comidita Que en una Es más, se gastaba Se gastaba más comiendo Que en el table A lo mejor ya había Lo mismo Es que no venden comida O sea, venden nachos Pero no Llevas tu lunch Sí, lleva a cada quien Si hay de tomar A lo mejor puedes comerte La aceitunita del martini A lo mejor Y otra persona que renunció También es un transformer No sé por qué será Porque es de Se llama Rosendo Evgeny Rosendo Evgeny Chepov Ahí está lo ruso Chepov Rosendo Evgeny Monterrey Chepov O sea, deja tú Rosendo Evgeny O sea, vengate Que llegas ahí En el rey Y dice Padre, ¿cómo quiere Que se llame Mi hija el niño? Rosendo Evgeny Cállate, idiota Cállate Ahí en el inay Le decían el chendo No, pero Evgeny Rosendo Evgeny Para que le digan El chato Es que siento que Más bien están Se llama Rosendo Y entonces La secretaria Del registro civil Se volteó Por el café Y caminó un gatito Así por el teclado No servía el espejo Y así quedó así Rosendo Evgeny Y luego Monterrey ¿Por qué Monterrey? Es que soy bien fan Del Chippingdale Los rescatadores A lo mejor Oscar Guerra Le dijo Yo te voy a sacar De aquí Yo te voy a sacar De la chamba Ya no vas a chambar A lo mejor Bueno, pues otro secretario Ejecutivo Del Sistema Nacional De Transparencia Pues el inay Investigará los casos De Guerra Ford En el Table Dance Curacao Allá Por el lejano 2014 Ya fue hace 10 años Sí, carnal Pero a alguien No le gustó mucho Esta noticia ¿Qué? A mi licenciado ¿Por qué? Porque dijo Vean cómo son Ya es que hace rato Se la traía con Danila Ya lo quería desaparecer Y con esto Provecho de decir Ven Corruptos Siempre han sido así Por eso no les quiero dar No, no Por ahí mi lic Solo necesita agarrarse De una cosita así Para ya no darles Pero ahí mi lic Está equivocado Porque de no haber sido Por el organismo De transparencia Estas cosas Nunca se habría Sabido Exactamente Por favor En realidad lo hizo a propósito Para que lo descubra Lo que AMLO dice Es que nadie está Por arriba de la ley Ni mucho menos Está por arriba De la segunda pista ¿Verdad? Pues a lo mejor Pero está en el tubo De la ley Estás dando vueltas Ya el INAI dijo Que este Bueno El curazao Fue clausurado Hombre Fue clausurado Y qué culpa tienen Los muchachos Fue clausurado Por trata de personas En su modalidad De prostitución Ay Cristo Jesús Bueno Este Me recordó Cierta cantante Pero mejor Vamos a dejarlo aquí El INAI aseguró Que actuará Con recursos administrativos Y de fiscalización Para aclarar este caso Les recordamos Que Guerra Force Fue comisionado Del INAI Desde el 2014 Hasta abril Desde el 2022 Pues mira Unos ocho añitos Toda una vida ¿Quién sabe qué habrá hecho Y el diablito este Así de Métanle Igual No es el curazao Pero es el parrot El papagayo El florida El popeye El popeye El mamitas O sea Hay miles La estufa caliente Ya empieza a bajar El foxys Que se fue un día Ahí al gabacho Todo puede Todo puede pasar Club Hípico La Silla GNP Presentó